Buenos días Me interrumpen por favor si hablo demasiado rápido Decidí esta mañana hablar acerca de cómo comenzó la construcción Lean Es mi historia, es como lo recuerdo y ya soy de edad y me olvido muchas cosas Pero quiero volver al comienzo de cómo me involucré con la construcción Lean Y fue suerte porque yo estudié en la Universidad de Stanford en mi pregrado Y en el 72 me asignaron un supervisor, Henry Parker, que era un ingeniero civil En ese momento yo no creí que podía ser un ingeniero porque el cálculo me daba miedo Y estaba muy en lo cierto, el cálculo me fue muy difícil Pero me quedé con Henry y había tres miembros del departamento de construcción en Stanford El profesor Stando que trajo el método de paso crítico en la construcción El camino crítico, fue un gran líder en la industria de la construcción Y luego Henry Parker, que era mi supervisor Ninguno de ellos tenían doctorados, tenían maestrías Pero tenían mucha experiencia en el campo Como resultado al método del camino crítico, que fue muy exitoso Pues dijeron, bueno ya podemos controlar el tiempo, pero como controlamos el costo Y el costo lo veíamos como el resultado de la productividad de los equipos de trabajo Entonces comenzaron a estudiar esto Y trataron distintas maneras de hacerlo, hay buenas historias Pero ensayaron muchas maneras de poder comprender que es lo que pasa en los equipos En los equipos de trabajo Y utilizaron fotografía y grabación Y les tomaban videos y fotografías Y luego les preguntaban por qué tomaban las decisiones que habían tomado No eran estudios más allá de conversaciones con los equipos Yo tenía la función de llevar las cámaras y grabar a estos equipos Y yo me quedaba ahí parado cuatro horas filmando a los equipos de trabajo Y yo también les hacía preguntas Fue muy interesante y me fasciné Pues quedé fascinado con la manera en que estas personas trabajaban Bueno, pasaron los años y volví como estudiante de posgrado en los setentas Y eventualmente yo manejé la empresa que hacía Y manejaba los equipos fotográficos Y ahí pasé a ser consultor en la industria El gran evento en donde yo creo que comenzó la construcción Lean Fue en el 79 en un proyecto de construcción en Alvin, Texas En ese momento había tres o cuatro consultores Yo era consultor sobre las operaciones Había otro consultor para la motivación Y tenía muchos talleres Y luego el profesor Richard Tucker Quien comenzó el Construction Research Institute El instituto para este proyecto específicamente Nosotros estábamos tratando de ver cómo mejorar la productividad de este proyecto Era un proyecto grande Era una especie de refinería Y tenía unos dos mil trabajadores ya trabajando en ella Yo estaba comenzando a trabajar con los equipos Y John Bushetting, el otro miembro del equipo Había hecho investigación y había realizado unos cuestionarios en la empresa Acerca de la disponibilidad de materiales y herramientas y etc Y su reporte mostró que el trabajador promedio dijo En el cuestionario, en la encuesta Que estaban perdiendo seis a ocho horas a la semana esperando las herramientas Nadie creía ese número por ser tan alto Entonces yo traté de ver cómo abordar el problema Y decidí a ir a sentarme en el cuarto de herramientas Había en total cuatro cuartos de herramientas En donde los trabajadores venían a pedir la herramienta Y se les pedía identificación Para tener que devolver la herramienta Y obtener su tarjeta de identificación Y bueno, me senté en el cuarto de herramientas durante una semana Y filmé todo lo que sucedió Y la respuesta es que el 50% de las solicitudes de las personas se cumplían Entonces me pidieron que le reportara esto Al gerente del proyecto Y yo le pregunté cuál era el método de rotación O la tasa de rotación Dijo que era 2% Él era un hombre inteligente, un buen gerente Pero no entendía Que tenían muy pocas herramientas Había mucha escasez Entonces como consecuencia de mi reporte Pidieron más herramientas Hicimos el mismo estudio Y el número continuó igual Lo que pasa es que descubrimos Que la persona que manejaba La bodega No creía en mi estudio Entonces él estaba guardando las herramientas Y no dejando que fluyera En la bodega Bueno Eso fue en el 79 Y lo más importante de esta historia Es que asignaron a Glenn Ballard Para ser nuestro enlace Nuestra persona de enlace con el proyecto Y Glenn estaba trabajando antes de eso Como un simplemente asistente en el proyecto Y lo hizo Porque podía hacer más dinero como asistente Que podía hacer como profesor de escuela Y Glenn era una persona curiosa Había ido a la Universidad de St. John's En Nuevo México Y él era un gran estudioso Era un filósofo Una persona muy inteligente Entonces Me lo asignaron a mi equipo Y él y yo nos volvimos muy amigos Como resultado de ese proyecto Dos años más tarde En el 81 Glenn entregó su primer artículo Sobre el sistema de planeación Que en última se convirtió en Last Planner El artículo se llamaba Planeación estructurada Glenn Está montándolo en la página web Para que ustedes puedan ver Qué estaba Pues cómo era ese artículo En ese momento Pero bueno Eso fue una pieza clave Del proceso Porque empezamos a pensar En la planeación estructurada Pero seguíamos enfocados En las operaciones mismas Entonces A mí Yo tuve la oportunidad De unirme Como profesor En la Universidad de Nuevo México Entonces yo estaba ahí Y yo también tenía que escribir artículos Para tener mi puesto asegurado Pero mientras trabajaba Pero mientras trabajaba sobre mis artículos de investigación Recibí un artículo de investigación De Larry Coskell Y en ese momento Él todavía no tenía su doctorado Pero era un estudiante visitante En la Universidad de Stanford Y en ese artículo de investigación Él hizo la observación De que nuestro foco sobre la construcción Era sobre las actividades Y no nos preocupábamos Por el flujo de materiales De información Que fluía Entre equipos de trabajo Y a mí me pareció increíble Era tan obvio Cuando lo dijo él Pero yo nunca lo había considerado Como un tema importante Mi objetivo en los proyectos Era tener grandes números de inventarios Para que los trabajadores No sufrieran interrupciones Entonces Ese artículo fue Un momento importante para mí Llamé a Larry Tuvimos una conversación Y nos volvimos colegas Y entonces ya estábamos Glenn y yo Y Larry Y Sven Bigelso De Dinamarca Y nosotros solo estábamos Éramos amigos Que pensábamos en temas No es que queríamos cambiar el mundo Ni nada Pero otro hito importante Sucedió Eso ya con Larry Fue en el 88 Pero después de esto Sucedieron otras cosas interesantes En el 90 Esta fue la primera vez Que utilizamos la palabra Lean Y la utilizamos Porque era un término Utilizado por Jim Womack En el libro La máquina que cambió el mundo Y cuando yo leí ese libro Quedé absolutamente pasmado Porque nos dio ideas prácticas Para cómo movernos hacia adelante Y manejar el flujo De información y de materiales En los proyectos Otra cosa que sucedió Es que yo todavía tenía Los datos de investigación Y de los proyectos de consultoría Que había realizado Pero no tenía manera De utilizar Toda esa información Entonces me dieron El libro La meta Por Goldratt Y yo les sugiero A todos en la audiencia Que lean ese libro The Gold Bueno, porque ese libro Habla de la dependencia Que tenemos Sobre el desempeño De los sistemas En ese libro Hay una simulación Que se llama La Parade of Trace Hola Yo lo adapté Al mundo de la construcción Pero es una Una simulación Que yo me la robé Así directamente Del señor Goldratt Eso Nos ayudó a entender De verdad El poder De hacer Tareas Confiables Porque teníamos Un mejor entendimiento Conceptual Del efecto De la variación Sobre el trabajo En proyectos De construcción Después de esto Como en el 95 El libro Factory Physics O física De las fábricas Factory Physics Es un libro Muy técnico También Quiero que lo Estudien Porque muestra Las técnicas Que nosotros Utilizamos Como la parte Física De una fábrica Puede ser Aplicada A proyectos Es un libro Que también Vale mucho La pena Sucedió Otro evento Importante En esta historia Y es que Para esa época Glenn y yo Ya estábamos Empezando A abrir Una empresa Que se llamaba El Instituto De construcción Lean Esto fue Desde el 90 Y yo Fui a visitar Una empresa En donde Los dueños Nos habían Dado dinero Para que fuéramos Parte del proyecto Investigación Éramos 6 miembros En total Se llamaba La empresa Neenan En Port Collins En Colorado Y yo Salía A comer Con Hal Una noche Y Hal Me preguntó Que creía yo De la construcción Lean Y yo le dije Bueno pues Del equipo De la construcción Lean ¿Qué pienso del equipo? Dicen Hablan chistoso Y él me dijo No, ¿cómo así? Pues es que yo nunca He oído Los términos Que utilizan ellos En un proyecto De construcción Entonces Yo creo que ellos Efectivamente Hablan distinto Y él me dijo Bueno, yo no les enseñé A hablar Distinto Sino a escuchar Y yo creí Que era como Escuchar Como en terapia De pareja Cuando uno tiene que Escuchar lo que la otra Persona está diciendo No, pero no era eso Yo no entendí Para nada De qué me estaba hablando Su punto tenía que ver Con la perspectiva De la acción Del lenguaje Esto fue un concepto Que salió Eso es lo que pasa Con la edad Que se le olviden A una de las cosas De Amanda Y de Fernando Alarcón Fernando era su primer nombre Se me olvida el apellido Pero bueno Él nos dio la idea De que había Había cinco acciones Que tomabas con el lenguaje Una de ellas Era prometer Eso nos daba La idea De que un plan Que yo hago Para mi equipo De trabajo Es una promesa Que yo le estoy haciendo Al próximo equipo De trabajo Antes de eso Como que no pensábamos En el mecanismo Que utilizábamos Para ver La confiabilidad De nuestros equipos El CPM Era más Una orden Que le damos A las personas De hacer algo Y mientras que El Last Planner Era un sistema Que hacían solicitudes Y promesas Yo creo que esto Es una parte Muy importante De la construcción Lean Entonces Les pido Que investiguen eso Entonces yo diría Que para el 91 Nosotros habíamos formado El Instituto de Construcción Lean Y salimos al mundo Y reunimos Unas empresas Como clientes Y gastábamos Nuestro tiempo En proyectos Y eventualmente Llegamos a un proyecto Sin ánimo de lucro Una empresa Sin ánimo de lucro El profesor Tommel Era otro Actor importante Y ella Era una de las personas Que hizo la investigación Que hizo la investigación Más importante En esa época En la Universidad de California Pero también Tenemos otros amigos Luis Alarcón En Chile Teníamos Sven En Dinamarca Teníamos personas En Noruega En Noruega Y observamos Y observamos Las cosas Con otro ojo No las estamos Mirando Desde la perspectiva Tradicional Como resultado Con esta técnica De grabación De las técnicas De Clark Ogrespley Y Jim Womack Observándolos Con las Técnicas De Larry Oslow Y entonces Empezamos A cambiar Nuestra perspectiva Nosotros teníamos Una perspectiva Muy práctica Yo diría Y yo la llamé La teoría Con base En la práctica En la Parade of Trace Nosotros No entendíamos Todavía La importancia Del flujo De trabajo Confiable Hasta que llegó Goldratt Con sus teorías Acerca De las operaciones Y cómo Eran diseñadas Entonces Para mí La teoría Es muy importante Y yo creo Que el diálogo Entre teoría Y práctica Es muy importante También Y yo les Pido A los jóvenes Estudiantes De pregrado Que vayan Al campo Y observen Qué está pasando Y traten De entender Con rigor Qué es lo que pasa Porque todavía No entendemos Muy bien En qué es lo que Sucede En las organizaciones Que construyen Cosas Yo creo Que hay un futuro Que deberíamos Observar Y tener en cuenta Y es la relación Entre la incertidumbre En los proyectos Y la complejidad Y yo utilizo La palabra Complejidad Con mucho cuidado Les pido Que miren El modelo Cinefone Les voy a Deletrar eso Y de pronto David Long Les puede explicar Que es C-I-N-I-F-I-N Cinefone Lo pueden encontrar En CognitiveEdge.com Este es un grupo De personas Que se han tomado Muy en serio Tratando De abordar La complejidad Yo creo Que esta técnica Nos da Mucha perspectiva Entre la relación Entre La complejidad En los proyectos Y la incertidumbre En los proyectos Que es muy alta La relación Entre la incertidumbre Y la complejidad Porque es que No conocemos bien La causa del efecto Nosotros entendemos La causa en efecto Pero mirando Hacia atrás Entonces CognitiveEdge Está haciendo Investigación En un tema Muy importante Y es que Hemos hecho Muy poco Cerca de la seguridad La seguridad Es una nueva frontera Les pido Que aborden El tema De la seguridad Desde la perspectiva De la complejidad Eso lo pueden aprender En CognitiveEdge.com Ellos tienen Un webinario Que lanzaron Hace poco Cómo ellos Manejan la seguridad Y es una manera Muy distinta De la manera Tradicional Que es Motivación Y capacitación Yo iría A CognitiveEdge.com Y yo Miraría Qué están haciendo allá Y empezaría A pensar en eso Y les propongo Una fuente más Se llama El método Anécdota Una anécdota Es una corta historia The anecdote En anecdote.com Creo que está bien Creo que está bien Les voy a mandar Les mando el vínculo Más tarde Anecdota Es una manera De juntar Un grupo de personas Para que trabajen Trabajen juntos Para entender Qué fue lo que pasó En vez de que se haga Un juicio Inmediatamente Nosotros traemos Un grupo de personas Para que lo hablen Y construyan Una historia Pequeña Una anécdota Para que nos expliquen Cuál fue la causa De lo que pasó Y a eso nos da Mejor comprensión Acerca de la complejidad En los proyectos Bueno, aquí estoy yo Ya de edad Tengo 72 años Y yo creo que La oportunidad que tenemos En la construcción Lean Es una mejor oportunidad Hoy que nunca ha sido Tenemos la oportunidad De hacer impacto Porque hemos Trabajado con la manera Tradicional Por mucho tiempo Y ahora Si podemos Adoptar una visión Más amplia Tenemos Grandes descubrimientos Por delante Entonces Yo creo que Estar en un momento Muy importante Y les deseo La mejor de las suertes Bueno Tratamos de hacer preguntas Dice que Él no puede Oír nada Te agradecemos Mucho por tu tiempo Yo creo que tienes Razón de que Si hubiéramos hecho Esta presentación Más temprano En este seminario Hubiéramos podido Enmarcar Qué es la construcción Lean De una manera De mejor manera De que La hubiéramos venido Haciendo Entonces Gracias por tu tiempo Adiós Adiós